Amor El cigarrillo mientras yo dormía Y fue la única mujer que me ha querido En cambio le pagué con el olvido Y por otro quererla abandoné El tiempo me hizo comprender La inmensidad de ese cariño Vencido y fracasado regresé A buscar su ternura como un niño Ay, qué dolor Unos vecinos me contaron la verdad Que la tristeza y mi abandono la enfermó Y con mi nombre entre sus labios se murió Hoy, al contemplar aquel cuartito de los dos Aún escucho el dulce eco de su voz Que me dice, amor, no fumes en la cama Ay, qué dolor Unos vecinos me contaron la verdad Que la tristeza y mi abandono la enfermó Y con mi nombre entre sus labios se murió Hoy, hoy, al contemplar aquel cuartito de los dos Aún escucho el dulce eco de su voz Que me dice, amor, no fumes en la cama Que me dice, amor, no fumes en la cama